Muy bien amigos, en este momento ya nos encontramos muy bien acompañados por el médico forense Rodolfo Mendoza Ramírez y con él vamos a platicar acerca de la apertura de la nueva licenciatura que formará parte de la oferta académica de la Universidad Regional del Sureste y me refiero precisamente a lo que es la licenciatura en criminología y criminalística. Médico, muchísimas gracias por recibirnos en esta tarde, gracias por compartir con nosotros la información que será de interés para muchas de las personas que están por continuar sus estudios a nivel licenciatura. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Estamos aquí para servirle. Me gustaría que por favor comenzáramos a platicar principalmente sobre lo que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste que ahora también contará con esta nueva licenciatura que se apertura ya unos cuantos días más. ¿En qué consiste lo que es la carrera o la licenciatura de criminología y criminalística? Bueno, es una carrera bastante amplia. ¿Por qué? Porque va a estar enriquecida principalmente por una gran cantidad de profesionistas que entre ellos tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros ya que la carrera de criminalística es diversa en su composición ya que tenemos por ejemplo lo que es medicina forense, lo que es tránsito terrestre, lo que es la planimetría, lo que es la psicología, lo que es dactiloscopía. Ahora, bueno, tenemos una gran cantidad de técnicas que se van a llenar a la criminalística. Ahora, tomando en cuenta de que la delincuencia crece constantemente y lo sabemos no solamente porque lo vemos en la televisión, lo vemos en la calle sino porque lo escuchamos en la radio, lo escuchamos con los compañeros del trabajo, los vecinos, que la delincuencia ha crecido continuamente. Que a veces forma parte de nuestra realidad. Exactamente. Y por lo tanto se requieren profesionales que colaboren con las instituciones que procuran la justicia. Y hablando de la infraestructura de la Universidad Regional del Sureste, en este momento como ven, nos encontramos en la sala de juicios orales en la que está a cargo de la Facultad de Derecho, pues nos servirá a los alumnos de la futura escuela de criminología y criminalística para sus prácticas, para sus prácticas en los juicios orales que están ahora ya en boga y que pues en Oaxaca ya es una realidad en el interior del Estado y que muy prontamente se llevará a cabo aquí en la ciudad. Entonces, pues todos los jóvenes deben estar preparados no solamente con el conocimiento científico sino que también estar aquí en una práctica de lo que es realmente un juicio oral y saber explicar o demostrar sus conclusiones que llevaron en el laboratorio en el momento del juicio oral. Así es. Pues bueno amigos, realmente suena muy muy interesante esto. Si ustedes ya concluyeron sus estudios, bueno, de nivel medio superior, ya sea bachillerato o preparatoria, ustedes pueden formar parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Regional del Sureste. Me gustaría que usted me dedico a invitar al público que nos está viendo para que se informen, para que conozcan las instalaciones de la Universidad Regional del Sureste, ya sea el Campus Rosario o Campus Alemán y pues bueno, conozcan también la oferta académica que ustedes tienen para todo nuestro público. Bueno, entonces que pues ya esta nueva licenciatura se abre prontamente en este semestre que inicia y pues los invitamos a todos los jóvenes que han egresado de algún bachillerato o de a nivel preparatoria o su equivalente a que vengan y conozcan las instalaciones de la Universidad y pues se les dará todos los informes necesarios para que ingresen a la futura carrera que se abre. Pues bueno, yo le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por invitarnos a conocer esta sala de juicios orales. Y bueno amigos, ya tienen la invitación hecha, así que adelante pidan informes en la Universidad Regional del Sureste Campus Rosario o Campus Colonia Alemán y nosotros de esta manera nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Él fue el médico forense Rodolfo Mendoza Ramírez, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y nosotros amigos regresamos al foro, así que no le cambien. Soy Danubio Ruiz desde la Universidad Regional del Sureste. Regresamos al lobby, no le cambies. Regresamos al lobby, no le cambies. Regresamos al lobby, no le cambies.